Nosotros hace poquito tuvimos un campamento en Argentina cultural, en Argentina del 3 al 7 de febrero. Entonces invitamos chicos de Montevideo, pero también a su vez llevaron chicos de acá, de Maldonado. Entonces invitamos a chicos de Maldonado y fue cantidad de chicos de Maldonado. Cuando ellos volvieron de Argentina y vieron la experiencia que vivieron en Argentina, cómo es el campamento cultural, entonces ellos quisieron tener aquí, acá, queremos algo acá, entonces lo que más se consiguió acá es esta UTU. Se vinieron, hablaron con la directora, la directora nos abrió las puertas de este lugar para brindar a los chicos todos los juegos, la información, la charla que se les brinda, el apoyo moral que se les puede brindar a los chicos. Entonces los chicos están re felices, re contentos. Son juegos para que ellos se puedan integrar, ellos se puedan integrar unos con otros, porque como nos decía acá la institución, la directora, dice que ellos están re felices de ver a los chicos jugando, integrándose, porque siempre están con el celular. Dice que incluso en la clase están todo el tiempo con el celular, entonces ellos verlos fuera del celular, dice que para ellos no pueden creer esta actividad y la recomiendan y que vengan a hacer actividades más seguidas acá, a este lugar. Porque están re felices que los chicos puedan disfrutar y compartir unos con otros diferentes juegos, diferentes actividades. Yo llevo con mi hija a ser voluntaria, mi hija necesitaba clase de inglés, porque acá en este lugar se enseña idiomas, coreano, inglés, el idioma que los chicos necesiten aprender, cocina, música, K-pop, lo que a ellos les gusta. Y hay muchos chicos que no estudian, no están estudiando y pueden involucrarse. Y el que estudia busca los horarios que pueda participar y viene a estudiar. Entonces en este lugar se hacen amigos y se hacen amistad y ellos pueden estar juntos e intercambiar, intercambiar lo que aprenden, porque uno está en un curso, otro en otro. Incluso chicos ya mayores, incluso que dejaron los estudios y como que se reenganchan en estas actividades, porque hacemos paseos, hacemos salidas también con ellos. Entonces la verdad que están re felices porque es un lugar donde se les presta atención a los chicos. ¡Gracias!